Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo gameplay El día de hoy volvemos a jugar FIFA, ahora con el FEX Aquí está el cliente, ¿no? Aquí está el cliente, sí, este, lamentablemente grabamos con los noobs el día de hoy Me llevé la pantalla verde para otro lado Así que hoy tendrán un fondo blanco, ¿no? Como el techo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Huevo! ¡Este alburero, cabrón! ¡Cuidado, este albur! Exactamente, así que bueno, yo voy a gozar a mi París A mi París, que aún no tiene a Neymar Y estoy muy triste, mi querido Félix, porque en el siguiente FIFA, en el FIFA 18 Ajá Ahorita nadie usa al París Y ahora yo estoy, estoy casi seguro Que en el 18 todo el mundo va a usar al París Y eso me va a imputar Pero bueno Mientras, usémoslo No pasa nada, güey, tú tranquilo Mira, ten en mente, güey, que siempre lo utilizaste tú Que no hubo ahí como por moda Sí, pero ahora van a empezar con No mames, pues sí, a huevo Porque está Neymar Exacto, güey, así de, ah, así nada más usa al París por Neymar Y ahora imagínate el pinche pedo para explicarles A ver, hijo de tu puta madre Ya, a ver, ¿me explico? Sí, sí ¿Sí me explico? Sí, sí te explicas, sí te explicas Cabana y pastora, qué vergas Qué vergas, qué vergas Aunque realmente me vale verga, ¿no? Jaja, güey Esta formación No me, no me, no me, no me Salud Gracias, mi querido güero Bueno, ya Bueno, ya está bien, pues Está bien, no hago cambios Pues no hay pedo No hay pedo Pero bueno Ese es mi problema Les explico entonces Este primer partido Se va a jugar En mi canal En la Gamerteca El siguiente O sea, es el partido de vuelta Se va a jugar en el de Félix Proyección Eleven Exactamente Es lo que iba a decir Pero pues ya me ganó ¿Por qué? Porque estás dormido, güey Estás activo, padre Estoy tragando virote, ¿no? Como se diría coloquialmente Bueno, vamos a iniciar Así es Así es Así que ahorita pueden ir poniendo Aquí abajo en los comentarios Quién creen que vaya a ganar Primero este partido Ahorita debes aventarse al volado Porque después de este partido Van a saber cómo va el global Y ya no es fácil apostar en el de vuelta Pero ahorita es cuando vale Ahorita cuando vale la apuesta Ok, ok O sea, con caliente Aquí apostaría a 100 Y me llevo, ¿qué? 1200, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal Ven, Arfa Esta formación no me encanta del París Pero, pues bueno ¡Cállate! ¿Y cuánto le ganas a Rubén? Eh, de más de cuatro goles Un clientazo Un clientazo Uy, al Dieguito No mames, le metí La última vez que jugamos Le metí 6-2 No, mames Ni juega FIFA De seguro Lo pusiste más a huevo No, si juega De hecho Estaba bien imputado, güey ¿Esta? Estaba bien imputado Bien envergado Porque le partí su madre Como cualquiera Cuando pierden FIFA, ¿no? Sí, sí, sí Mira Uy No mames ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Míralo David Luigi Mira, mira, mira Nada Nada Net 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 Cállate Horrible Cállate Cállate Mira, toma papá Toma papá Cállate No mames Estoy quedando muchos pasos, eh Epale Epale, señor Oiga, señor ¿Y esa falta? Métele el body Métele el body Mira, andaban ¿Ve? Pinche portero Andan teniendo muchos errores, eh Mis jugadores Pero no importa Este Están empezando nerviosos Eso es de Pues de entenderse, ¿no? Cállate Yo digo que no Yo digo que ahorita Es un jugador que Que hace mucho no jugábamos Jugadores están 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 nervios Están nervios Están nervios Están nervios Mira Mira, ¿ves cómo están nervios? No mames ¿Cómo van a estar nervios? Están nervios Están nervios Uy 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 Hace bien la defensa Y quedarse con la pelota Un balón Angel Angel De Mary En Modo de rivales Acabaron Como es en modo de rivales O sea O sea Ellos contra ellos Ajá Como tú y yo Fede y Chris Imagínate Ese duero No creo No creo que eso haya pasado Ni creo que pase Pero Pero sería chistoso Sería un gran partido Sería partido épico Mira, mira, mira Adivinan Adivinan Ahí está Kevin Trap Kevin Trap Atrapándola, ¿no? Kevin Trap Camarazón Camarazón Edinson Mira a los Mira ¿Ves cómo están nervios? ¿Ves cómo están nervios? Vámonos papá Vámonos papá No llega nunca No llega nunca ese güey ¿Qué te dije? Pinche vena Si fueras Lucas Si hubiera metido a Lucas No llega nunca Hubiera estado ahí Aquí mía Gracias papu Gracias papu Buen Elegancia para el servicio Espectacular De fase Y Uy Matuidi ¿Qué? ¿Qué dice? Se escapa la pelota Después de la entrada Aquí puede haber una oportunidad No mames No, no ¡No! Pinche arquero El pinche arquero Ahí ve el gol Señor Recentro gol Mira Tranquila Tranquilo Estuvo cerca Este primer intento De llegar a la portería Del rival Eso es todo Vámonos 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 ¡Pum! Hijo de tu mal dormir Hijo de tu mal Malmomir ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! Otra vez Otra 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 esquina Otra esquina A ver No creo que nos hagan nada Ahí Uy Un rechazo Quiero Acachar papas ¿No? ¡Peralty! Güey yo no estaba manejando a ese güey Te lo juro ¡Peralty! Tarjeta señor Vean nada más Vean nada más Vean nada más ¡No! ¡Qué pedo! Güey yo no estaba manejando a su jugador La voy a cagar Es lo peor de todo ¡Pum! ¡Erinson Cavani! Después de intentarlo en varias ocasiones Por fin ¡El París! Mete el primero Va 1-0 1-0 Venga Hay global ¿verdad? Hay global Sí, este es el global Estamos viéndonos Al global Al global Hasta ahorita Minus 34 El París El París lleva las de la victoria Las de la Vicky Como la que me estoy Como la que te tomaste Mira Uy Mira Vámonos papu Vámonos Vámonos Counter attack Vámonos A cabrón ¿Eh? ¿Eh? Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Tranquilos 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 brothers Cuidado 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 Tranquilos No mames A ese güey No le estoy dando ahí Ahí tranquilo Para atrás Brother Sergio Orier Mete el cuerpo La gana Eso Eso es Es el negroider Yo le llamo El negroider Vámonos 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 Ángel de María Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Uy Que pelota metió Uy 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 Puta mierda Todo por un mal pase Uno a uno Uno a uno Si 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 La regué La regué La regué Solito Mira el que hizo el penal Si señor Exacto Ese reivindicó El tontuelo Vale señor ¿Es un poco falta señor? Yo digo que si fue señor Mirálos Javier Pastore Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Matuidi ¡Ajujú! ¡Gol! ¡Dleis Matuidi! Justo antes de terminar El primer tiempo Mira nada más La jugada Que se aventaron Se espera tres horas No mames ¿Cuál tres horas? No pues No se le esperaba Contrapie Contrapie Se va a terminar Acábalo señor Acábalo de una Acábalo Ya Se acabó Pítalo 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 Estoy diciendo que lo pites Ay Negroide Negroide Lo acabó ahí cabrón Bien Primer tiempo Acaba ahí Pues ¿Qué? Primer tiempo Estuvo bueno Estuvo intenso Ya da Sacani 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 ¿No? Yo siempre las pongo así como nombres Sacani Negroide Es que soy yo Soy como el perro del FIFA Te quedaste En la era donde no les ponían Los nombres reales Este No más bien yo decía por los apodos chingones Que les pongo como el perro Uy Uno Javier Pastore Esto ya va a valer Ver Matuidi Uy papi Uy papi Aguas papi Aguas papi No 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 hagas eso No hagas eso No hagas eso No hagas esos pases también tú Uno Manchester United ¿No? Ya ves como doy apodos chidos No Manchester United Eso nunca nadie lo había dicho Ahora es el contrario El que tiene la pelota No nadie La neta es que yo lo sé Quizá por acá encuentra la oportunidad No seas cabrón Monseñor El Monseñor Yo le digo así a David Luiz El Monseñor El Monseñor Míralos Mirá nada más Penal 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 Aquí está Kevin Trap Poniendo la trampa Una trampa maldita Y con esto señores Gol Gol La pierna Neta Dos 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 Es una mamada Papu ¿Eh? La pierna Y Piernita allá adentro No manches La piernito Míralos Vámonos Vámonos No la estoy cagando ¿Eh? Edinson Cavani Ya la estoy cagando No seas cabrón ¿Ese es el acto? Pelota elevada Para buscarlo a Cavani Jesús Christ Jesús Christ Ay na manche Se vea la resulta que es una pistola ¿No? Claro Míralos 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 Vámonos Angel Di Mary Epale Venga señor Epale Epale señor Vámonos Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos Siga, siga, siga No mames Gol Angel Di Mary Quiebra cinturas Disparo Ah no, fue Pastore Ángel Pastore Ángel Pastore Ángel Pastore Venga nada más Quiebra cinturas Tres a dos Otra vez se pone Se ponen las cosas como estaban Con una victoria del París Donde la vamos a tratar de alargar Como se nos alarga Una victoria Ah, que dijeron Van a decir cosas feas Claro que no Pues no Porque este es un canal para niños Es un directo muy Un directo Un directo, sí, claro Es un canal muy sano No mames Y viene Carkey No mames Verga 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 La que me iban a meter Junior Vámonos Papu Ay, Taquito Ay, Taquito Ay, Papuyun Ay, Papuyas Ay, Papuyas Papuyas la mía, ¿no? Épale 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 Señor Juan Calle si juegue Calle si juegue Calle si juegue No mames En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Y ahora resulta Que no me conoce Y ahora resulta Que no fui tu amor No mames No mames Salimos La cagué No seas cabrón Toma Toma Ole Ole defense Ole defense Vámonos 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 Mira, por atrás del defensa Centro de Di Mary Centro de Di Mary Caban Uff 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 Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque No seas cabrón Monseñor Monseñor Fuera de lugar No wey ¿Por qué si tienes ahí Monseñor Monseñor Defense Defense Esto es como una La defensa de los patriotas Vámonos Vámonos Cállate Güero Cállate Están tocando bien No la caguen Están tocando bien Fuera de lugar Ropside Se va a acabar Se va a acabar Nos vamos a ir a la vuelta Con Uy, puede ser que se alargue Puede ser que se alargue este marcador Está bien Muchísimas gracias por ver este gameplay El partido de vuelta Para saber cómo quedó el marcador completo Estaba en Proyección Eleven Así que córrele, córrele, córrele Córrele para verlo Ahí vamos a dar la vuelta Ahí vamos a dar la vuelta Exacto Vamos a dar la vuelta y regresamos Bueno, es todo el canal de Félix Proyección Eleven Aquí en la descripción Vayan a ver La definición de este partido Nos vemos Yo soy Güero Bergüero Yo soy Fex Hernández Proyección Eleven Nos vemos Bye